Bien, ya está hora de la tarde, nos vamos con información en vivo con nuestra compañera Lourdes Castillo. Ella nos va a contar la historia de una pareja que lamentablemente ha sido afectada por un imprudente conductor. Lourdes, contigo, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Lucio y Jenny son la pareja de 31 años de matrimonio que en estos momentos se encuentran internados en el hospital. Jenny se encuentra en la unidad de cuidados intensivos con fracturas múltiples. Necesitan que ella se mejore, que se recupere, que se encuentre estable para que puedan operarla. Necesita varias operaciones porque el auto que vemos en imágenes le pasó encima dos veces. Este imprudente conductor estuvo a punto de arrollarla por una tercera vez, pero su esposo, Lucio, sacó fuerzas, se levantó del suelo de repente y le quitó las llaves al conductor para ponerse enfrente del vehículo y para que no avanzara más, porque podía ya acabar con la vida de su esposa. Nos encontramos con la hija de ellos. La hija de ellos es quien para en el hospital, quien está atenta a todo el tema de la salud de sus padres y que ahora pide justicia porque este hombre, este conductor, se encuentra en libertad. Este sujeto, ¿cómo se llama? ¿A dónde fue llevado? Porque él sí estuvo detenido. Sí, él se llama Jesús Anaya Verace y fue detenido por la comisaría Sol de Oro. Los hechos ocurrieron el día domingo 25 a las 5 y media de la madrugada. ¿Tú tuviste la oportunidad de constatar que él se encontraba dentro de la comisaría? Sí, yo lo grabé, yo misma fui lo grabé. Lo grabé y vi a una persona totalmente ida de todo, no estaba inestable, no se podía mantener parado, se tambaleaba de un lado a otro, estaba totalmente ido. Yo no entiendo cómo es sus exámenes toxicológicos, disculpa, los exámenes de la alcoholemia han salido negativos. O sea, yo realmente no me constata ese tema de los exámenes que han salido. Casualmente lo vemos en pantallas y en el momento del accidente también se oye que hay personas que lo están grabando y que le están increpando que se encontraba borracho. Sí, en los videos sale una señorita que le reclama, pues no, porque este tipo le había pasado dos veces encima, había personas que estaban en el paradero, le ha pasado dos veces encima y yéndose a la fuga, si no era por las personas que vivían ahí, o sea, este tipo se hubiera desaparecido. ¿Cuál es la situación de salud de tus padres en estos momentos? Mi mamá y mi papá se encuentran internados en el Sabogal, mi mamá se encuentra en cuidados intensivos, mi mamá se encuentra muy mal en realidad. Estamos esperando que mi mamá se ponga estable para comenzar con las operaciones porque tiene varias operaciones que hacer. Casualmente me comentabas que ellos estaban disfrutando de estas últimas vacaciones porque ella es profesora, ella es docente de inicial y sus alumnitos de cuatro años ya estaban esperándola para reanudar las clases. Sí, mi mamá y mi papá se encontraban ya aprovechando el último día, pues no, juntos de sus vacaciones, y mi mamá para comenzar ya las clases, mi mamá ya empezaba en sus clases en esos momentos, pues no, sus niñitos les esperan, a mi mamá le esperan con mucho amor y en algún momento mi mamá vuelve a retornar. ¿Y tu papá? ¿Tu papá también necesita ser operado? Sí, mi papá ya comenzaron a operarlo, le han operado toda la parte derecha, le falta el lado izquierdo. En el Sabogal, gracias a Dios, ya han avanzado con ciertas operaciones, pero aún continúa. Hacer la última invocación, por favor, a las autoridades, no sé, la fiscalía que se está encargando del caso, ustedes van a continuar legalmente, retomar el nombre de este sujeto que se encuentra libre. Sí, yo quiero, por favor, y le pido que la justicia vuelva a tomar el nuevo caso, que le vuelva a tomar los exámenes que corresponden a este tipo y que se haga responsable, porque hasta el día de hoy nunca ha sido capaz ni siquiera de acercarse a preguntarnos de cómo están mis papás, ni de cubrirnos, se llama Jesús, Anaya Verástegui. Muy bien, hemos escuchado entonces cómo este sujeto tan cruel intentó darse a la fuga y finalmente se encuentra hoy en libertad, Tiffany. Bien, gracias Lourdes por esta información y un llamado a las autoridades, ¿no, Tiffany? En este video claramente se observa que este hombre, este sujeto que atropelló a ambos esposos, no está en sus cinco sentidos y llama evidentemente la atención que en los exámenes de alcoholemia hayan salido negativos. Alguna explicación seguramente habrá al respecto. Gracias Lourdes por esta información. Vamos a una...